Estábamos con mi mamá el sábado a la madrugada por irnos a dormir, estábamos mirando televisión, nos habíamos quedado y sale a apagar el calefactor del lavadero y se escuchan tres estruendos fuera de mi casa, tiros eran salgo corriendo a llamar a mi mamá, ella venía también apurada, vamos a ver cómo estaba mi papá porque se habían escuchado al frente de mi casa y está su habitación ahí, y bueno, mi papá estaba dormido por suerte no había pasado nada, no había escuchado inmediatamente llamamos a la policía a la guardia urbana, con miedo de salir porque teníamos claramente miedo de lo que había pasado cuando llega la guardia urbana y la policía salimos a ver qué era lo que había pasado y se acercan también los vecinos que también estaban asustados por los tiros que habían escuchado y bueno, a contarnos lo que ellos habían visto y a ver cómo estábamos porque claramente se habían preocupado también ¿Temiste por la vida de tu padre cuando fuiste a la habitación? Sí, sí, porque fueron ruidos muy fuertes y se escuchó del lado del frente y de su habitación entonces, sí, teníamos miedo porque nunca había pasado algo así y creo que no le hacemos daño a nadie mi papá no le hace daño a nadie, al contrario y creo que no se merece lo que pasó ¿Cómo estás después de esta situación tan traumática? Y asustada porque, como te decía, nunca había pasado algo así y no sabés qué puede pasar ahora o si otro día se le ocurre hacer algo similar y yo tengo hermanos, mis papás y es peligroso no sé espero que haya sido que no pase agradezco que no haya pasado a mayores y espero que no vuelva a pasar algo así Están las criaturas de por medio y son situaciones realmente límites, si se quiere Sí, alarmada porque, bueno, nosotros tenemos cinco chicos y los cinco chicos están todo el día en la calle sale uno, sale el otro vienen incluso amigos de mi hijo los novios de mi hija que están prácticamente todo el día en casa esa noche, no sé por qué estábamos las dos solos nada más pero si no, está generalmente mi otra hija con el novio el nene con amigos y bueno, es una casa muy concurrida porque somos gente sencilla del pueblo y bueno, esto nunca había pasado yo no sé por qué pasó esto porque nosotros, cero problema no tenemos ningún inconveniente con esta gente con él no lo entendemos Baleados en su propio hogar ¿cómo se vivencia esta situación? Y es una intimidación porque yo creo que hablando la gente se entiende todo charlando, todo hablando todo comunicándonos no somos animales, somos personas ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? que fue un acto de locura que convertió a una persona que estaba fuera de sí en ese momento eso es lo que me pasó yo lo primero que pensé qué loco la persona que disparó porque convengamos que unos centímetros más arriba podría haber impactado en el cuerpo de Fito Amaro González sí, de Amaro unos centímetros más arriba si la bala iba un poquito más allá estaba la otra ventana que estábamos nosotras también había podía haber pasado cualquier desgracia o si yo cinco minutos antes había cerrado el portón entonces si yo estaba cerrando el portón una bala también venía y a esta hora estábamos teniendo una desgracia por eso yo te digo que es un acto de locura en un momento que una persona no está en sus cabales no sé por qué razones pero no está en sus cabales tenés miedo todavía por vos, por la integridad de tu marido por tus hijos sobre todo y por el daño psicológico que esto les ha causado sí, sí te queda un miedo pero bueno no vamos a vivir con miedo no vamos a vivir con miedo yo creo que fue un acto de arrebato que bueno que si tiene que pagar algo bueno que lo pague no le deseo el mal porque yo sé que lo que te dije anteriormente a lo mejor no estaba en sí ¿tenés miedo todavía? sí, sí sí, sí porque no sé si en el pueblo somos pocos y y tengo miedo de lo que pueda hacer este hombre después ya se animó a tanto queda ese ese miedo y ese susto de todas las notas que hacemos esta no es la más linda obviamente sí me alegro de poder estar acá junto a mi familia a toda mi familia porque la verdad que ese ataque que sufrimos no les llenó a ninguno de ellos pero el golpe es psicológico el golpe es en en la en el cambio que realmente hemos vivido hay que vivir cada situación para interpretar a otras víctimas que si pierden a sus hijos a sus padres a su esposa a su esposo estar en este lugar ¿no? por eso es que pedimos siempre que tengo la oportunidad de hablar la máxima responsabilidad de parte de la justicia que es la que realmente dicta la sentencia oportunamente al culpable o al que lo exime también al imputado en el caso particular del día de hoy este también es algo muy feo ver a un vecino de nuestra localidad con el que yo nunca tuve un problema un sí o un no la verdad que no nunca lo tuve quizá la actitud si el él que está imputado en este momento es el culpable obedece esto a una motivación política y a una situación especial de esa noche quizá no estaba en las mejores condiciones y eso hizo de que la motivación anterior lo llevara a cometer este delito pero bueno hemos pedido que el estudio de cada una de las pruebas las que aún faltan se lleve adelante minuciosamente y también pedimos la detención para para preservarnos todos él nosotros y que oportunamente cuando se dicte sentencia sobre la investigación exhaustiva de esta situación este se pueda condenar o no y así también si él no fue el culpable este vamos a estar al lado de él como como siempre porque yo creo que se tiene que hacer justicia no solo atacaron a la familia González Giraudo atacaron al presidente de la comuna de Timbúes y no puede ser que esto quede sin saber quién fue el que realmente llevó adelante ese delito lo materializó entonces bueno la etapa investigativa que todavía aún resta este va va a determinar esto yo vi un gran compromiso de de la fuerza policial de las autoridades policiales y de gobierno de la provincia y ahora lo pude ver también acá en el poder judicial que tanto el fiscal como el señor juez tomaron todos los recados suficientes para que esto se pueda esclarecer en el menor tiempo posible y que si Bonaduce no es el culpable bueno también le vamos a ayudar a través de los medios para demostrar de que que él no lo es y si lo es bueno la condena se le va a dar la justicia y eso va a hacer de que también en un futuro cambie de actitud porque es un muchacho que se puede equivocar como cualquiera y gracias a Dios el delito que cometió no se llevó ninguna vida